...del concierto de Raúl Ornelas, que se presenta por primera vez aquí en Colima. Hay que destacar que va a celebrar su cumpleaños aquí, para todas las fans que sepan. Raúl Ornelas, cantautor, escritor, canciones a Alejandro Fernández, a Thalía, a Rocío Dulcar. Nos representó en el 98 en Viña del Mar, representó a México, un cantante con una voz profunda, muy romántica, con sus letras, que ha llegado y ha tocado muchos corazones y fans. Así que este 23 a las 8 y media de la noche es este concierto en el Teatro Universitario. La venta de boletos está en el Teatro Universitario o Superboletos y también en las oficinas del Yuba, para que los puedan adquirir. Son precios accesibles, 300, 400 y 500 pesos. Y pues obviamente también a ustedes los medios les vamos a regalar algunas cortesías para que nos hagan el favor de llegar a sus seguidores y puedan disfrutar de este concierto. ¿El acompañamiento con el que es acúrtico? Es guitarra, trae piano, sus músicos que siempre lo acompañan. Va a ser una noche totalmente romántica. ¿Algunos de los temas que más andó a conocer a él como productor? Hasta la camisa, otra vez de Víctor, manías de Thalía, que la canta Thalía y algunas otras más. No te puedo mencionar. ¿Quién te dio permiso? No, viene solo. Viene solo. Por ahí había mucha gente que quería participar. Pero sí, viene solo. De hecho, vienen a verlo algunos que participaron de La Voz México, que es como Noé Zambrano, que nos hizo el favor de que ya hasta compró sus boletos, obviamente, pero va a estar ahí, pero no van a participar. Es un concierto de una gira que viene haciendo en varias presentaciones a nivel república, que es Ojalá Vinieras, ¿no? De Raúl Orneles. ¿Cuánto tiempo va a durar el concierto? Concierto. Está estimado una hora, cuarenta, dos horas, pero todo puede suceder. La verdad es que hay que... Ojalá la gente de Colima responda bien a este gran evento y esperemos que podamos disfrutar más de las dos horas de show. ¿Puede estar a las ocho y media, pero a ti va a estar de más fuerte? El concierto empieza a las ocho y media. Hay que hacer hincapié ahí, que a las ocho y media va a empezar. Hay que llegar temprano. Las puertas van a estar abiertas desde muy temprano, así que sí, es a las ocho y media. ¿Pero media hora antes van a abrir las puertas? Sí, claro, claro. Para hacer la logística de entrada, media hora antes, yo creo que unos cuarenta minutos antes, van a estar abiertas las puertas para el acceso y el acomodo de todos los asistentes. Así es. ¿Cuánto van a costar? Los costos del boleto están en Superboleto, 300, 400 y 500. Obviamente hay la comisión por adquirirlos en línea que cobra ya Superboletos, que es una empresa etiquetera. Y los boletos están también en el Yuba y están en el Teatro Universitario. Hay una persona de miércoles a domingo para que puedan adquirirlos ahí. ¿Se tiene concierto alguna convivencia con los fans? Al terminar el concierto se les va a dar oportunidad a la prensa y a los fans que convivan, que les dé firma de autógrafo y que estén un rato con Raúl Ornelas. ¿Los boletos son numerados? Están numerados, están numerados. Incluso los de cortesía que les vamos a regalar que el señor Ornelas nos dio la indicación de regalarles a ustedes los medios. Están numerados. Todo puede suceder. Ya sabemos cómo se comporta aquí todos los fans de Colima, pero sí están numerados totalmente. ¿Cuál es la primera vez que viene? Primera vez que viene a Colima. Fíjate, ha venido a Guadalajara, cerca, a los alrededores, pero es la primera vez que viene a Colima y en su cumpleaños. ¿Cuál es originario? Él es originario de Chiapas. Él es originario de Chiapas. Y desde muy joven empezó por ahí con la música. Sus grandes amigos, Silvio, por ahí están... O Seraski, que grabaron un disco en Dueto. Sí, en Dueto. Así es. Entonces, tiene muchos amigos del medio. ¿Qué más? Pues toda la música es romántica. Es tanto desamores como amores. Tratar de conquistar a la mujer. Todos los temas es hacia la mujer. Es una persona muy romántica. Y cosas, tal vez, algunas vivencias, como todo escritor, ¿no? Que ha tenido. ¿Ese es el único momento que tienes programado o tienes más? Hay más eventos programados que son con estandoperos, ahí en el Teatro Universitario. Hay que destacar que esta ocasión, en Core México, es la empresa que trae a Raúl Ornelas, junto con nosotros, la empresa de Acero. Así se llama nuestra empresa. Estamos trabajando en conjunto para operar este evento. Posteriormente, se tienen pensados más de este calibre, incluso, como les comentaba ahorita, traer gente también de comedia, de stand-up, de Central Comedy, que pues más adelante les daremos más datos, ¿no? ¿Cómo el evento que tienes programado en la villana que tienes? A ese evento viene uno de los participantes de Se Busca Comediante. No sé si lo han visto ahí con El Diablito. Viene Fernando Moreno y viene de invitada especial Daniela Inurreta, que es una gran comediante también. Y pues Fernando Moreno está acogido por la empresa de Central Comedy. Y de ahí empezamos con la villana y de ahí se va a ver una serie de eventos donde, digo, por obvias razones de la empresa de Central Comedy no me deja mencionar nombres, pero ustedes ya los conocen, que se están viendo en el canal, van a empezar a venir, ¿no? Te digo, Un Cojo Feliz, este... El Tío, ¿quién más está por ahí? El Chaparro Salazar y algunos otros ya más grandes. Bueno, ellos también son grandes, ¿no? Toda la gente que ya está en Central Comedy ya está tocando Puertas del Cielo y cada vez más creciendo, ¿no? Y yo los espero también ahí en la villana. En la villana va a ser la primera noche de stand-up de muchas, porque vamos a abrir esa puerta y posteriormente vamos a estar haciendo en otros lugares, como Barecito, este... Se tiene pensado también en Olympus Bar. Y... Y digo, por ahí tenemos una... Hacer el festival de stand-up, finalizarlo en... En el Megapalenque, ya con algo más grande y... Con un repertorio más amplio de stand-uperos. Que también los invitamos para que asistan a la villana, se la van a pasar bien padre y ustedes, obviamente, pues invitadísimos, ¿no? ¿Cuándo sería? Ese va a ser el día 22. El día 22 de... Viernes 22 tenemos a... En la villana, a los marches de stand-up, a Daniela Inurreta como invitada especial y a Fernando Moreno, eh... Se busque comediante. Oye, mencionas estos eventos de stand-up en Colima, este... Hay algunos jóvenes que les gusta hacer stand-up. Este... Hay la posibilidad de que sea... Que pueda hacer un evento de gente local, impulsarlo... Incluso no... No nada más de local. Estamos buscando talentos de Colima y nosotros queremos ser... Eh... La villana quiere ser una puerta hacia... O un escenario ahí para que lleguen. Se proyecten y, obviamente, podemos estar invitados... A ser invitados, perdón, este... A nivel nacional para que acompañen a... A los que son... A los que están participando de forma local. Eh... En su momento ya hay gente que se me ha acercado, pero tenemos las puertas abiertas. La villana en el Facebook nos pueden buscar. Eh... Mandar su material y... Y hacer algo. Y, claro que sí, en apoyar al talento colimense, como... Digo, con mucho gusto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!